Los jubilados y pensionados no pierden la esperanza de que al término de su gestión el presidente Laurentino Cortizo sanciona el proyecto de ley 964 que les otorgaría un bono permanente de 140 dólares anualmente. Seis días más, seis días hábiles más, se le vence el plazo al presidente para sancionarlo y convertirlo en ley. Entonces el presidente no sabemos qué está esperando, pero ya esta es la tercera semana que hacemos protesta. Hoy ha sido diferente porque estamos cerrando en la Plaza Herrera y en la salida de la iglesia a la Merced. Guillermo Cortés, líder del movimiento Mundos, explica que el beneficio se sustentaría en un leve aumento al consumo de bebidas alcohólicas. El impuesto actual es de cuatro centavos y medio por litro de bebida alcohólica producida. Lo estamos subiendo a seis centavos y medio, dos centavos. ¿Por qué le hago el llamado al consumidor y sobre todo al comercio? Porque aquí en Panamá la especulación nos mata. Y como ellos están acostumbrados a solo ganar y ganar, no vaya a ser que una cerveza, si te cuesta 60 centavos, no la suban a 65, sino a 90 centavos. Que toma cerveza, que le cuesta 60 centavos, la encuentra en 65, ¿va a dejar de tomar? Estoy seguro que no. Esos comerciantes, esos industriales, les voy a hacer un llamado por tercera o cuarta vez. No sean egoístas. ¿Dónde han hecho ustedes los millones? ¿A quién le han vendido la producción de licores o el importado? ¿A quién? A los panameños. A este llamado reaccionó inmediatamente el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Raúl Montenegro. Respuesta a Guillermo y a todos los jubilados, es decir, que ellos pueden contar y tener plena seguridad que la industria nacional y la empresa privada está consciente de lo que ellos han hecho por este país. Nosotros le hemos solicitado al presidente de la República el vetar este proyecto de ley y que de manera conjunta, jubilados, gobierno, la industria, la empresa privada, busquemos una manera sostenible a largo plazo de los fondos para poder alivianar y darle solución a esta necesidad. A Montenegro le preocupa que el peso de este beneficio recaiga únicamente sobre esta industria y afecte su capacidad de generar empleos. ¿Qué puede afectar la empleomanía de las mismas? No podemos olvidar que es una industria que hoy en día contribuye al fisco con 125 millones entre todos los impuestos que aporta a la industria nacional el 1.4% del Producto Interno Bruto. Además, Montenegro alertó que la aplicación de la ley podría incentivar el contrabando. Definitivamente que se puede prestar para el contrabando. Cuando tú le incrementas el precio a la cerveza hecha en Panamá de alrededor de 15 centavos, automáticamente vamos a estar propensos a contrabando de cerveza importada. Los bonos se lograrían mediante el 30.77% del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y serían repartidos en dos bonos de 50 dólares en abril y en agosto y uno adicional de 40 dólares en diciembre. Guadalupe Castillero, Telemetro, reporta.